La Asamblea General de Naciones Unidas designó el 27 de junio, Día de las Microempresas y de las Pequeñas y Medianas Empresas. Y es por eso que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio realizó un foro en el Complejo Cultural aquí en Pérez Celedón, donde participaron emprendedores. Hoy estamos con un seminario de formalización empresarial con motivo de la celebración mundial del Día de las MIPIMES. Entonces queríamos aprovechar esta oportunidad para tener esta actividad y fomentar también estos procesos de formalización de los emprendedores con miras a que puedan tener mayores oportunidades de incursionar de manera más adecuada en los diferentes mercados a los que se dirigen. Los participantes recibieron información en diferentes áreas. Tenemos lo que son los trámites ante el Ministerio de Salud, lo que es permiso de funcionamiento, lo que es los deberes de los contribuyentes ante el Ministerio de Hacienda. Tenemos también por parte del Ministerio de Economía lo que es un trámite de registro PYME que les ofrece una serie de beneficios a las empresas ante sus diferentes trámites en otras entidades. Tenemos también lo que es licencias y patentes con la Municipalidad de Pérez Celedón. Tenemos también lo que es una charla que va a estar brindando Correos de Costa Rica en relación con las oportunidades que tienen también las empresas de desarrollar más sus estrategias de ventas a través de la distribución que pueden aprovechar también con los servicios que tiene Correos de Costa Rica. Vamos a tener unas recomendaciones en el área financiera. Estos seminarios también sirven para que se evacúen dudas. Muchísimas veces ellos no han tenido tal vez la oportunidad de acercarse a las instituciones, entonces es un poco en relación cuáles son esos requisitos que deben cumplir ante cada una de esas instituciones, cuáles tarifas o cuáles pagos va a implicar también ese proceso de formalización ante esas entidades. Son básicamente por ahí como las consultas que son más frecuentes. Sobre las MIPIMES, la cantidad vino aumentando en los últimos años aquí en Pérez Celedón. Tenemos un parque empresarial registrado de alrededor de 800 empresas en lo que es la zona de Pérez Celedón, eso fluctúa un poco en si cumple o no ese proceso de registro, de actualización y demás. Sabemos que el registro que tienen ante el MIPIMES es voluntario, por lo tanto no podemos considerarlo como un censo, no podemos considerar que es la totalidad de la población empresarial. Entonces para el caso del MIPIMES sí andamos en esa cantidad de empresas inscritas. Una buena participación dejó este foro.